Estoy queriendo tanto Que en mi pecho te quedaste para siempre Entre el mundo te viene y te va Tu ausencia se siente más Un aplauso, un aplauso para el señor Y los papis Nunca, nunca, nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida enseguida Bueno amigos, estamos aquí detrás del escenario Después de este concierto que ha sido maravilloso, espectacular El evento del año sin duda alguna en la ciudad de Nueva York Y es un honor para mí presentarles en padrísimo al señor Marco Antonio Solís Muchísimas gracias por estar con nosotros Contrario Raquelín, me siento padrísimo aquí Muy contento, gracias a ustedes, gracias, un saludo a todo el público Y pues muy contentos, un poco sudados porque allá en el escenario llueve, llueven emociones, llueven muchas cosas Bueno, precisamente de esas emociones queremos hablar, la gente comenta Y no es que comenta, es que se siente esa felicidad, ese cariño, esa entrega en el escenario ¿Cuánto ha cambiado su vida después de este maravilloso matrimonio? Todo, todo cambia Cuando llega una persona de adeveras a tu vida Una persona que pues, como dice una canción que escribí por ahí Cambia tu color en la vida, ¿no? La vida a veces, pues es la misma Lo que pasa es, cambia el color, cambia el concepto de las cosas Pues mucho, ha cambiado mucho En un gran porcentaje, no pudiera decir cuánto así Pero sé que es mucho y para bien que es lo más importante Bueno, el día de hoy pudimos ver como la gente lo sigue adorando Definitivamente es el ídolo del pueblo Después de tantos años de carrera y de tantos años de éxito ¿Se sigue emocionando al subir a un escenario? ¿O ya es costumbre llegar y recibir ese amor? No, es una gran emoción Siempre es diferente, cada día es diferente en cada presentación Nosotros tenemos ya 19 años, sin embargo, siempre es distinta la sensación A veces se puede comparar una a otra, pero... No, nunca es igual, nunca es igual Hoy se llegó a sentir una gran vibración positiva del público Una energía bonita, un deseo de divertirse bien La gente cantaba con nosotros Yo veo mucho las expresiones de la gente Hubo un gran sinnúmero de sentimientos Es una atmósfera muy bonita Es lo más padrísimo que sea comercial Que se haga una atmósfera bonita, ¿no? Toda la gente que estamos congregados aquí Los que estamos en el escenario, los que están abajo del escenario Pues hay que establecer una comunión para sentirnos bien todos, ¿no? Porque esa es la base Si nosotros estamos bien y el público mal, no Y si el público está bien y nosotros mal tampoco concuerda, ¿no? Es una combinación, un complemento público y lo que estamos en el escenario En esta ocasión se siente así ¿Cuál es el secreto del éxito para mantener esa comunicación tan maravillosa que tiene usted con su público? ¿Qué garantías puede tener? Yo sé que no lo piensa Pero es impresionante Cada canción se convierte en un gran éxito Sea para usted, sea para su hermano O para cualquier otro artista ¿Siente la responsabilidad aún? ¿O cómo sabe cuál es el secreto entre el público y usted? ¿Dónde están los ingredientes del éxito que tantos buscan y no encuentran? Lo que yo no sé precisamente No, la verdad no pudiera decir con claridad eso Es un misterio, es un gran misterio Sé que las cosas que hago Y sé que lo único que vale la pena en la vida son las cosas que se hacen con amor Yo pienso que es eso Yo hago todas las cosas con mucho amor Todo es muy bonito Gracias al esfuerzo de todos los muchachos también Y a la disciplina y a la autenticidad de nuestra música, de nuestras cosas Después de llegar a ser el número uno y mantenerse ahí ¿Qué le falta? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus ambiciones? ¿A dónde quiere llegar? No, queremos mantenernos bien Queremos cubrir un poco más Latinoamérica Sinceramente uniformar con más fuerza Con nuestra música Latinoamérica Queremos grabar en portugués Una idea que hemos acariciado de tiempo atrás Y creo que finalmente ya en estos tiempos está madurando Y bueno, cubrir Latinoamérica con nuestra música Y seguir haciendo canciones que le gusten a la gente Ese es creo que mi ministerio, mi misión en este mundo Y quiero hacerlo pues cada vez mejor Pues muchísimas gracias de todo corazón A nombre de todos los que colaboramos en Padrísimo Este tiempo tan maravilloso para nosotros Que sigan los éxitos, suerte en todo Y bueno, la despedida está en sus manos Mucha salud, amor y paz Muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes, hasta luego Gracias Gracias Bye, bye Es que mi pobre corazón Me pide a gritos que te escuches mejor Quiere llegar todo tu papi ¡Gracias!